Entonces, bien, Michelle, comencemos con lo tuyo. Perfecto. Bueno, este es un repaso de la clase pasada con la intención de que lo haga el suyo el conocimiento, porque lo vamos a necesitar para todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. La comunicación persuasiva se va a tener que hacer en todos los videos, no solo en los que uno tiene ganas de hacer videos, sino en cada uno de nuestros videos, de manera obligatoria, tenemos que utilizar la comunicación persuasiva, pues porque de nada sirve grabar por grabar y mucho más fructuoso es grabar, pues, teniendo la intención y sabiendo el compromiso que uno tiene con la comunidad que te escuche. Así te escuche una o dos personas, están escuchando personas que te están dando su tiempo. Entonces, va a ser importante que utilices escucha activa, movimiento de cejas más parpadeos y gestos proyectivos. Probablemente la escucha activa lo puedas hacer en algún webinar, en algún foro, en algún congreso, pero de repente en el tema de video grabado lo que puedes utilizar son silencios. Silencio es como para dar el tema más interesante, puedes soltar una pregunta al aire, a la audiencia, que probablemente te está viendo en diferido, pero que le das chance a que contesten tus preguntas. Es decir, imaginemos que tú quieres preguntar, ¿sabes cuántos padres de familia tuvieron que aprender cómo funciona Zoom en plena pandemia? Respóndeme en los comentarios y te has callado unos segundos dándole paso o dando el mensaje de que es una pregunta que se tiene que responder. Y haces el hincapié en la escucha activa como si verdaderamente estuvieras escuchándolos o estuvieras leyéndolos. Ahora, para el movimiento de las cejas he deslozado más partes, así que vamos a verlo aquí. Y movimiento de las cejas y parpadeos. Hay como cinco tipos de parpadeos distintos. El muy normal es el que yo vengo haciendo desde que estoy exponiendo, que es cada tres o cinco segundos, porque es un parpadeo como unidad, es un parpadeo cognitivo, tiene que ver con que tienes que parpadear y ya. Y si es que tú estás parpadeando, es un gran referente de que no te has memorizado lo que estás diciendo al pie de la letra, sino que verdaderamente te lo sabes. Porque si te lo hubieras memorizado o estuvieras leyendo, habría ausencia de parpadeo. Entonces, fíjate que cuando grabes tus videos educativos, tengas estos parpadeos, porque si no los tienes, vas a parecer un robot y las personas no van a conectar contigo. También tenemos un parpadeo emocional que dura más de dos segundos. Imaginemos que tú estás hablando de algo que te emociona mucho, por ejemplo, que por fin las clases virtuales que estás dando están llegando a un país que anteriormente no llegaba. Y cierras los ojos y los festejas. Entonces, las personas al ver ese gesto, al ver ese parpadeo emocional, conectan con tu emoción. No es lo mismo decir con los ojos bien abiertos que estás feliz. Es decir, estoy feliz. Y cerrar los ojos y hacer como chinito y soltar una sonrisa. Ese parpadeo emocional conecta mucho más que un parpadeo cognitivo cuando hablas de algo que realmente te emociona. O en su contraste también te preocupa mucho. Entonces, conectas con una emoción. Tenemos también un parpadeo neuromotor que probablemente si tú eres profe y enseñas algo que tenga que ver con hacer en las manos o pizarras o fórmulas matemáticas y tienes que pasar de una actividad a otra de manera rápida, el parpadeo neuromotor es como si pusieras tus ojos en blanco. No sé si me ven los ojos, pero los haces rapidito. Duran milésimas de segundo. Pero mueves los ojos, los párpados, sin cerrar por completo los ojos. Es un parpadeo neuromotor. Básicamente estás pasando de una actividad a otra y tu cerebro se está adaptando a eso. Y la manera de reflejarlo fisiológicamente es haciendo un parpadeo neuromotor. Pero hay que hacerlo consciente porque a veces se confunde con que no sabes el tema o con que estás buscando información dentro de ti o que estás nervioso. Entonces, ahora que sabes que se puede confundir, hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos dos parpadeos que a veces se dan así, o el primero y luego el segundo es más lento, que también tiene que ver con un tema emocional y a veces está relacionado con un tema de gota de malestar. A veces se da cuando estás enfrentándote estímulos, imaginemos que estás en un congreso, te dicen algo que a ti no te gusta, que realmente te afecta, haces doble parpadeo y sumado a eso tomas agua. ¿Qué quiere decir? Que estás pasando por un proceso de gota de malestar donde no lo estás pasando bien. Y básicamente es el mensaje que transmites con este doble parpadeo, es un tierra trágame, que no quiero estar aquí. También tenemos, ¿qué pasa cuando no hay parpadeo? Les he separado cuatro momentos que hay que tenerlos en cuenta. El primero es el discurso prendido, que es el que lo tienes que evitar, porque mientras más naturalidad se vea en lo que tú dices, mejor vas a conectar. Si se nota que te lo has aprendido al revés y al derecho y que estás leyendo, nadie va a conectar contigo. De repente sí al inicio, ¿no? Pero después se va a hacer tedioso escuchar. Tenemos también ausencia de parpadeo cuando estás en alerta. Entonces, si estás en una situación que te exige estar utilizando todos tus recursos para sobrevivir en la situación, probablemente estés en un estado de alerta y no van a ver parpadeo. También dejan de haber parpadeos cuando tú dejas de escuchar a la persona con la que te encuentras en la sala, en reunión, en el Zoom. Imaginemos que estés en un congreso y de la nada el moderador que te está presentando dijo algo, tú te perdiste en algo que elijo, lo dejaste de escuchar y dejaste de parpadear. Imaginemos que dijiste que tienes doctorado y tú no lo tienes. Y a ti te duele mucho no tener doctorado porque todos tienen doctorado. Entonces tú te pones en un estado de, uy, y te pones tan tenso, haces una conversación interna, que te abren los ojos y dejas de escuchar. Porque te generó conflicto lo que te dijeron. Entonces tú dejas de escuchar y tienes un diálogo interno. Probablemente el diálogo es, debería ser el doctorado, ya tengo que postular, qué vergüenza, acaban de decir que tengo doctorado y no tengo doctorado. Y dejas de parpadear. Entonces parpadea, parpadea y parpadea, pero no tan rápido para que no parezca que es un parpadeo emocional. Y también dejas de parpadear cuando estás en la luna, cuando estás aburrido, cuando estás imaginando cosas. Dejas de parpadear. También hay que evitarlo, ¿verdad? Porque no sería nada bonito estar en la luna cuando estás en plena conferencia o en grabación de video. Ahora, la importancia de las cejas. Y esto es algo que resalto y lo hago también consciente. Cada vez que ustedes ven que yo explico algo que a mí me gusta o que quiero resaltar, mis cejas se van para arriba. Ambas. No puede ser solo una. Porque ambas significa una cosa. Una significa otra cosa. Y esta, que no la puedo levantar solita de manera consciente, significa otra cosa. Entonces, si yo levanto ambas cejas mientras que estoy hablando de algo, imaginemos que estás dando una cifra o la fórmula secreta o la metodología que acabas de inventar para resolver un binomio cuadrado. Ahora, imaginemos, entonces tú levantas las cejas de felicidad porque has descubierto una metodología más simple de explicar el binomio cuadrado. Entonces, levantas tus cejas y la gente dice, uy, se viene algo bueno. Algo bueno me va a decir. Porque las cejas son captadoras de atención. Y al mismo tiempo tildan ideas. Es decir, tú puedes tener todo un discurso, pero donde tú levantes las cejas, ambas cejas, es donde tú quieres que tu persona que te está escuchando preste más atención. Entonces, hazlo a conciencia. Cada vez que tú quieras resaltar algo, pa, levanta ambas cejas. Porque refuerza las cosas que a ti te interesan y que te interesa que los demás aprendan de ti. También tenemos golpes. ¿Se acuerdan que yo les decía, tienen que ser ambas? Porque si solo es una, imaginemos que estás en un congreso y alguien te hace una pregunta y tú, pa, levantas la ceja derecha nomás. Le estás diciendo, no me gusta lo que me acabas de preguntar. Obviamente esto no es consciente. Cuando ya es consciente significa otra cosa. A veces uno cree que seduce o que se ve bien bonito levantando una ceja. Pero cuando es inconsciente, o sea, cuando tú no te diste cuenta que lo hiciste, es porque estás diciendo, no me gusta lo que me acabas de decir. No estoy conforme con lo que tú me acabas de decir. Entonces, siempre que estemos en una cámara, ve la manera de no estarte mirando a ti, porque también se nota, tienes que mirar a la cámara, pero sí estar pendiente de tus movimientos inconscientes. Que te vas a ir dando cuenta a medida que practiques. Es que te enfrentes a estímulos, que te enfrentes a cámaras y que luego veas tus videos. Cuando uno ve esos videos, sabe dónde tiende a levantar la ceja derecha y podré evitarlo. Y cuando uno levanta la ceja izquierda, está diciendo, tierra, trágame. Lo que me acabas de decir me generó conflicto. Pero un conflicto emocional fuerte. Entonces, básicamente, no quieres estar ahí, no quieres, quieres huir. Y cuando comuniques, acá tenemos otra parte de la comunicación persuasiva, tienes que hacer gestos proyectivos. Si algo a ti te interesa, es importante que lo saques de tu corazón, de tu pecho, de tu lado izquierdo, donde está tu corazón. Y lo vas a combinar reforzándolo con tu brazo izquierdo, que es tu parte emocional, y levemente también con el racional, para que se vea que sí o sí estás interesado, te gusta lo que dices, conectas con lo que dices y estás emocionado, que te hace feliz. Entonces, gestos proyectivos que transmiten emociones y abrazan a tu audiencia, que es virtual, no los tienes ahí. Pero hacer ese gesto proyectivo, coger a tu audiencia y nuevamente llevarlo hacia ti, significa muchísimo. Más aún cuando estás haciendo videos y la gente no te ve, porque necesitan saber que tú estás ahí por ellos, que tú los escuchas, aunque no los estés escuchando en tiempo real, vas a leer sus comentarios, vas a estar con ellos siempre. Y la importancia de los silencios. Yo ahorita he evitado hacer silencios, porque el tiempo es corto, aunque debía hacer silencios en algunas cosas, pero este es un repaso, así que lo vamos a hacer en la otra parte de la clase. La importancia de los silencios van a ser muy valiosos cuando estés haciendo videos, por tres puntos importantes, porque le dan suspenso a la cosa. Imaginemos que lanzas una pregunta y te quedas callado y dicen, ¿a qué no sabe la respuesta de esto? Y te quedas callado, obviamente nadie te va a responder porque tú estás grabando el video, pero estás haciendo la pregunta con tanta expectativa, con tanto suspenso, que la gente tomará tu silencio como ¡guau! Entonces le va a dar mucha expectativa a lo que vas a decir después de ese silencio. No hagas silencios de manera innecesaria si lo que vas a decir después no tiene nada de interesante, porque generaste expectativa por las curas y cuando tienes a las personas con mucha expectativa y no les das nada que esté al mismo nivel de su expectativa, más bien te rechazan y dicen, oye, este tipo o esta mujer no está nada preparado. Su silencio fue porque no sabía lo que tenía que decir. Entonces acompáñalo de algo que refuerce la idea de dar un silencio a más. Y hazlo con parpadeos, obvio. No hagas el silencio sin estar parpadeando porque también va a parecer que estás siendo un robot. Y te hace ver más preparado, más culto, como que la dominas, nadie puede contigo. También tenemos las incongruencias de la felicidad, porque a veces cuando filmamos videos, y es mi caso, procuro estar llena de energía. Pero ¿qué pasa si hacemos sonrisas falsas? Quiere decir que mi sonrisa dura tan poquito que desaparece muy rápido. Es decir, sonrío, no tengo sonrisa. Esta sonrisa es falsa. El tiempo de descarga de la felicidad es muy lento. Se descarga en 5 o 7 segundos. Y no las tengo, ¿eh? Y la va cerrando los labios, luego se van cerrando. O sea, es un proceso. Y para que también sepas que, o las personas te vean y no encuentren incongruencias, no le temas a que te salgan las bolsitas palpebrales que están acá. Cuando uno sonríe lleno de felicidad, esto se nos infla un poquito. Quiere decir que hay bolsas palpebrales de felicidad. Y cuando no hay, quiere decir que la sonrisa es falsa. Cuando una sonrisa también es verdadera, los pómulos van hacia arriba. Cuando no hay pómulos en una sonrisa, probablemente la sonrisa es falsa. A menos que la mujer o el hombre tenga botox por ahí, o alguna cirugía que le impida comunicar con su rostro. Y también no le temas a las patitas de gallo que se forman por acá, porque también son parte de una sonrisa auténtica. Y el que no lo tengas, quiere decir que probablemente no estés sonriendo con tanta felicidad como la presumes. Y algo que puedes hacer es saltar. Saltar antes de tu presentación, antes de un congreso, bañarte, acicalarte, llenarte de energía. Yo hago esto de saltar, también bailo. Nadie sabe que antes de editar una conferencia yo ando por ahí bailando, pongo salsa, vallenato, latín, pongo algo para yo misma sentirme en una postura corporal positiva, porque yo no podría comunicar bien si no me bañé, si no salté, si no me cambié, si no me puse olorosa, bien rico, porque si no estoy aquí, dentro de mi mismo entorno, diciéndole que ya me memoricé y la gente diría, qué aburrido escuchar a esta mujer. Entonces, que actives tu cuerpo antes de hacer un video va a ser valioso, porque activas todos tus sentidos, te sientes más enérgico y puedes comunicar con mayor intención. Y estas dos partes las vamos a reforzar hoy, que son los inicios de un video, para que realmente sean persuasivos. Yo los he separado en dos. Puedes comenzar con una buena pregunta, luego dices tu nombre y luego das la solución a tu pregunta. Imaginemos que estás hablando sobre el marketing digital y dices, ¿Pagas publicidad a Facebook y sientes que tus clientes no llegan a ti? Das un segundo o dos segundos de silencio. Mi nombre es Michelle Ramírez y te ofrezco tal cosa. Y hoy te doy tal cosa. Y hoy te diré tres tips tal cosa. Y siempre la solución. Y la otra parte es que comiences con una gran frase, que puedes citar a alguien que es un referente en el tema, puede ser una frase que tú te has inventado, o puede ser una reflexión del tema en el que vas a hablar. Luego dices, ¿Por qué haces lo que haces? Como tu propósito. Luego dices, ¿Cómo lo haces? De repente por webinar, seminarios, mentorías. Y luego, ¿Qué haces? Al final le dices lo que le estás ofreciendo. Esto lo vamos a practicar hoy. Y luego tienes que preguntarte, ¿Por qué tu audiencia te ve, te escucha y te siente? Porque la comunicación involucra todos los sentidos, no solo el oído. Entonces, te ven, te escuchan y hasta te sienten. Te sienten por el timbre de voz que tú tienes, por los altos y por los bajos que le das a tu mensaje, y por cómo conectas con todo lo de la comunicación persuasiva. Las personas te sienten, te llevan en su corazón. Entonces, pregúntate, ¿Cuál es la emoción real que quieres sentir, ver y escuchar tu audiencia? Todo esto lo vamos a ver en la clase de hoy también. Y lo importante es que hagas un llamado a la acción. No termines tu video con un, ¡Chao! ¡Nos vemos! Déjales una tareita. Por ejemplo, déjame en los comentarios, o déjame saber en los comentarios, cuando aplicaste esa estrategia que yo te di, te acabas de ver cuáles fueron tus resultados. Entonces, ese es un llamado a la acción. Ese es un coméntame tus, coméntame tu respuesta, hazme saber cómo te fue, o les puedes dar un reto. Te doy un reto el día de hoy, que grabes un video de 15 segundos con una presentación poderosa en Instagram, etiquétame que yo estaré rebotando todos los videos. Y terminas tu video. Entonces, la gente al finalizar, si le gustó mucho lo que tú dijiste, va a tomar el reto, se va a ir a Instagram, va a grabar un video y te va a etiquetar. Y el algoritmo de Instagram va a entender de que la gente de cualquier parte del mundo está conectando contigo, y ese llamado a la acción que tú hiciste te está significando más seguidores, más audiencia, más alcance, de todo. Así que ese es un secretito. Ese es el llamado a la acción. Voy a dejar de compartirles esta pantalla porque vamos a comenzar con lo de hoy. Si tenemos alguna pregunta sobre esto, voy a estar aquí un minutito esperando mientras que cambien la pantalla. ¿Sí? 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 ¿Sí?